bienvenido a dame eso 5 y junto a las comadres del sabor hemos escogido los platos más deliciosos de recetas de flé.com.es y estamos junto a josé troya el chef de recetas de flé pues bueno hoy vamos a preparar unas recetas ricas saludables y económicas acompañados de los mejores productos y las comadres del sabor tú lo has dicho pero sabes que jose yo estoy viendo aquí mucho producto yo creo que se nos va a salir del presupuesto yo creo que no yo creo que sí sabes que producción dame esos 5 las comades del sabor nos traen pollo al jugo con puré de papa y ensalada serrana mi querido jose esta receta nos va a quedar increíble qué te parece si conocemos cuáles son los ingredientes los ingredientes para preparar el pollo al jugo son 360 gramos de pollo deshuesado solo la carne 120 gramos de tomate riñón 100 gramos de pimiento verde 85 gramos de cebolla morada 2 dientes de ajo un sobre de caldo criollita magui reducida en sodio 20 gramos de puede tomate la rojita magui 2 gramos de comino 2 gramos de orégano 15 gramos de mostaza magui y 20 gramos de salsa de tomate magui para el puré de papa necesitamos 500 gramos de papas grandes lavadas y peladas un cubo de caldo de gallina magui 175 mililitros de crema de leche la lechera 45 gramos de romero fresco y 15 gramos de mantequilla para la ensalada vamos a necesitar 160 gramos de tomate 100 gramos de chochos frescos 160 gramos de cebolla morada y para el aderezo 40 mililitros de jugo de limón 8 gramos de mostaza magui y 15 gramos de cilantro picado estamos listos para preparar un almuerzo rico saludable y económico mi querido troya con que vamos a empezar empezamos con el pollo al jugo el pollo al jugo va a ser una preparación apta para toda la familia vamos a calentar un sartén y pusimos un poquito de aceite vamos a comenzar con ajo siempre rico cebolla morada la cebolla colorada nos vamos a dejar que la cebolla vaya caramelizando como se dice exactamente vamos a colocar pimiento verde y enseguida vamos a colocar el pollo 23 presas desmenuzadito el pollo y le vamos a cocinar y vamos a abrir un sobrecito de criollita magui reducida en sodio todo sin miedo al éxito y le aportó muchísimo muchísimo olor la criollita es muy muy rica pero no le aportó sodio lo cual es súper bueno le vamos a colocar tomate le vamos a poner un poquito de comino vamos a poner pasta de tomate la rojita le vamos a poner una tacita de agua ahí estamos perfecto vamos a dejar que tome temperatura nuevamente la preparación sólo necesitamos que esto se reduzca que se reduzca un poco para que vaya teniendo un poco de textura la salsa porque vamos a dejar que esto se vaya cocinando cuatro unos 15 20 minutos no no tanto quizás unos 12 a 15 ok que tampoco tiene que quedar muy espesa la salsa vamos a dejarle cocinando para que vaya cogiendo cuerpo y ahora vamos a agregar un poco de salsa de tomate y un poquito de mostaza y un poquito de mostaza perfecto esto ya está cogiendo un olor espectacular mi querido jose y que es el último paso que nos falta el último ingrediente de esta receta es un poquito de orégano vamos a remover bien y vamos a dejar a fuego bajo a que se nos siga reduciendo esto y cuál es el siguiente paso para hacer ese puré de papa al romero que lo escucho y se me hace agua la huella para esto cocinamos nuestras papas con un cubito de caldo de gallina una vez listas vamos a aplastarlas pero vamos a colocar un poco de mantequilla un poco de romero ponemos un poco de crema de leche y aplastamos nuestras papas pero esto le va a aportar muchísimo sabor a nos va a quedar muchísimo más rico una vez que ya tengamos aplastadas todas las papas podemos ver que ya tenemos esta textura cremosita tenemos listo nuestro puré de papas ustedes vieron lo rápido que hicimos a las comadres del sabor y a mí nos encanta aprovechar todo en la cocina por eso les traigo este tipo vamos a aprovechar este caldo de cocción de las papas para usarlo en otra preparación nos va a ayudar con el sabor la textura y además que va a quedar delicioso lo que vamos a hacer ahora es terminar nuestro menú con una ensalada como dijimos al inicio no tengo una curiosidad con esta ensalada dices ensalada serrana que es lo que la hace serrana los 8 cebolla tomate tomate 8 chitos silencio con un poquito de mostaza aquí en el jugo de limón vamos a diluir nuestra mostaza en el jugo de limón y una vez que esté bien 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 disuelta vamos a juntarle con los vegetales rápida sencillita y además muy nutritiva y listo y ya estamos y que nos falta no más en plata no más no llegó el momento de la degustación señores y el momento de saber la verdad dímelo nos pasamos mira este plato con las juntas que 4.99 4.99 un centavo para los 5 señor por favor déjame felicitarte por ese menú ese almuerzo saludable está espectacular rico sencillo y económico que más quiere usted van a encontrar ustedes todas estas recetas en recetasnesple.com.es ya sabe lo que tiene que hacer y yo sé lo que tengo que hacer tengo que darle muela a esto y esto fue dame esos 5 por favor buen provecho buen provecho y y y y y y y